¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy veremos las fracciones propias e impropias, así que pon mucha atención. Empecemos con las fracciones propias. Aquí tenemos una fracción, al número de arriba se le llama numerador y al de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales se dividirá el entero y el numerador cuántas partes tomarás del entero. Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto son menores a un entero. Ahora sí vamos a ver una fracción, su dibujo y su decimal. Nuestra fracción es tres cuartos, como te puedes dar cuenta es una fracción propia, ya que el numerador es menor que el denominador. Ahora sí vamos a hacer su dibujo, aquí vamos a poner un entero y el denominador es cuatro, eso quiere decir que mi entero lo voy a dividir en cuatro partes iguales, ¿ya las viste? Y como el numerador es tres, solamente voy a colorear tres partes, uno, dos, tres. Y para convertir mi fracción a decimal, divido el numerador entre el denominador, tres entre cuatro me da como resultado 0.75, como te puedes dar cuenta el decimal de esta fracción es menor a un entero, es 0.75. Facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tengo esta fracción que es de cuatro séptimos, como te puedes dar cuenta es una fracción propia, ya que el numerador es menor que el denominador. Ahora sí, para hacer una representación gráfica, o sea un dibujo, pongo aquí mi entero y como el denominador es siete, divido mi entero en siete partes iguales y como el numerador es cuatro, solamente coloreo cuatro, una, dos, tres, cuatro. Y listo, así se representa cuatro séptimos en un dibujo. Ahora, para convertir cuatro séptimos a decimal, divido el numerador entre denominador y cuatro entre siete me da como resultado 0.57, como te puedes dar cuenta esta fracción propia tiene un decimal menor a un entero, que es 0.57. Facilísimo ¿verdad? Aquí tengo cuatro fracciones propias y son propias porque su numerador es menor que el denominador. Empecemos con un medio, mira, un medio es una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador. Ahora para convertir la decimal, divido uno entre dos y me da como resultado 0.5, recuerda que las fracciones propias siempre dan menos que un entero. Ahora pasemos con tres séptimos, es una fracción propia porque su numerador que es tres es menor que el denominador que es siete, para convertirlo a decimal divido tres entre siete y me da como resultado 0.42, recuerda que las fracciones propias siempre nos darán un resultado menor a un entero. Ahora tenemos dos sextos y es una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador, para convertirla a decimal divido dos entre seis y me da como resultado 0.33, recuerda que su resultado es menor a un entero porque es una fracción propia. Y por último nos queda cuatro décimos que es una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador y al dividir cuatro entre diez nos da como resultado 0.4 que es su decimal y recuerda que como es una fracción propia su resultado siempre será menor a un entero. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto son mayores a un entero. Vamos a ver un ejercicio. Aquí vamos a ver una fracción impropia, su dibujo y su decimal. Aquí tengo una fracción impropia que es tres medios, sé que es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Ahora sí, vamos a hacer su dibujo y aquí pongo un entero. Como el denominador es dos, mi entero lo divido en dos partes iguales y como el numerador es tres, coloreo tres partes, uno, dos. Como me faltan más partes que colorear, dibujo otro entero y recordando que nuestro denominador es dos, lo divido en dos partes iguales y como me faltó una parte de colorear porque el numerador son tres, coloreo otra más y listo, así se representa en un dibujo tres medios. Como te das cuenta, para representar esta fracción necesite más de un entero. Ahora sí, vamos a convertir tres medios a decimal, divido tres entre dos y nos da como resultado 1.5. Como te puedes dar cuenta, al convertir a decimal todas nuestras fracciones impropias, siempre nos va a dar un número mayor a un entero, tal es el caso de este 1.5. ¡Facilísimo, verdad! Ahora aquí tengo cuatro fracciones y todas son impropias porque su numerador es mayor que el denominador. Empecemos con 5 cuartos, es impropia porque 5 que es el numerador es mayor que el denominador que es 4, para convertir la decimal, divido 5 entre 4 y nos da como resultado 1.25. Como te puedes dar cuenta, al convertir a decimal todas las fracciones impropias nos da un número mayor a 1. Aquí tengo 6 tercios, es impropia porque su numerador que es 6, es mayor que el denominador que es 3. La vamos a convertir a decimal, al dividir 6 entre 3 nos da como resultado 2. Y recuerda que el resultado de cualquier fracción impropia es un número mayor a 1. Ahora tengo 8 tercios, es impropia porque el numerador que es 8, es mayor que el denominador que es 3. Al convertir la decimal, divido 8 entre 3 y me da como resultado 2.66. Recuerda que el resultado de las fracciones impropias siempre va a ser mayor a 1. Y por último tenemos 10 medios, es impropia porque el 10 que es el numerador es mayor que el denominador que es 2. Al dividir 10 entre 2 nos da como resultado 5. Recuerda que el resultado de las fracciones impropias siempre va a ser mayor a 1. ¡Facilísimo verdad! A continuación te dejaré unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!